Es formal, 2017 nuestro año, yo digo, madre mía hijo, a ver si es verdad, porque... 2017 is a year, tichu pija. Sabes lo que significa eso en inglés, ¿no? Yo en español no tengo ni put a year. Eh, es para hora de machacar o algo así. Estar into product, sí. Sí, verdad. ¿Y contra las que vamos a jugar están en directo? ¿Mmm? ¿Contra las que vamos a jugar están en directo? Mira, está, está el DQ este. Ayer me estoy viendo al Mark y vi este, tú, y estaba jugando con los pies en la mesa, en plan, el tío todo preocupado y follándose a los otros. Eh, anime como juego yo, mira. ¿Cómo es tu Twitter el tío? ¿El qué? Yo te lo pongo por mensaje. Ah, no, espérate, ¿quién estaba hablando, el lunar o el anime? El lunar o la luna. Ah, mira, como juego yo, cabrón. ¿Qué? Como un manco. ¿Te han agregado ya? Sí, estoy con ellos. Ah, vale, seguro. TonyJS90. ¿Qué es el 99? Me da el Twitter lunar. Uy, estoy, estoy en el medio de este. Muchas veces juego así, pero cuando me vuelvan un poco la falda pues me pongo bien. Oye, Ani, ¿me tienes una foto? En un centro comercial. ¿Dónde? En el Twitter, tío. No, ¿no? No, que yo sepa. No, que no te gota. ¿Te ha salido, que sí? Si, eh, 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 eh. ¿Qué cojones, tío? Eh, me ha salido también. ¿A mí te ha salido eso? Sí. El mío es J.T.L.K.O. Anime ¿Pero te imaginas jugar una LAN así, tío? Si no juego así, no juego la LAN Anime, ¿sí te pareció el anime, tío? Sí, yo conocía yo el Dragon Warfare Hostia, pues yo hace que DC me lo encontré y no sabía yo que era bueno, tío En públicas Te ayudan bien, tío ¿Pudisteis a la... A ver, a ver qué tal, a probar Axel, si te unes, si te unes a lo mejor jugamos, a lo mejor Yo también fui a la dame, loco Aníme, no sé si te acuerdas de mí Yo tenía en la cuenta de la Vanguardia se daba Axel con 2698 Axel 98, sí, sí Pues soy ese, eh Joder Estaba con el Roy y esos, tío, ¿no te acuerdas? Unete, coca Y me cambié, loco Luego el ID me puse este Vete, Rayquaza Buah Madre mía, estos guiris, hermano Te van a meter una follada padre, eh Un poquito de co-worldly que aquí nunca viene más Bueno, así se pilla el nivel, Alex Va a salir a la de son unos 50 Te esperamos todo el rato contra esto, ¿sabes? Pero en una sola, pues... Pero tú sabes que esta gente viene... Ya, bueno, pero escúchame, escúchame, contra esta gente perderemos de Parisa Pero luego si nos cogeron un retorno aquí normalito nos lo follamos Va, va a salir de la de ganar, ¿sabes? Eh, estoy por dar la vuelta Estoy por dar la vuelta por todo la caja No por el pasito, niño No, 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 no No, no, no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, no, no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Hijo de putra que me ha dicho Ya, ya Se ha puesto detrás del camión, ¿eh? Detrás del camión hay uno más Tírales de piña, tío O sea, mierda Me han tirado un peli No, mira, no me falta, tío Han vuelto ahora entre unos pagas Quedamos en el Warren, en el helix Tire pa'l punto Vale, nada con su espalda, ¿eh? Yo también Está detrás del coche En marcha No, uno en la bala Uno en el tanque Uno en el tanque Uff, el psiquit, el psiquit Camas, camas, camas No, uno chinguito Uno chinguito, ya Va por nuestro respawn o mejor, ¿eh? Para la izquierda Hostia, todo el host, tío Está tocadísimo Hola, tiene juguera Me ha pegado Está super chingado Hay uno en el chinguito, ¿eh? Sí, hay dos en la mierda Aguanta, aguanta Sí, hay uno en el chinguito Está en la izquierda, está en la izquierda Está en la izquierda Está en el chinguito, él la vi mata Muerto Muerto, muerto, muerto Me mata Buena Tres en el aire al chinguito, ¿eh? Puede rotarlo, ¿no? Roto, 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 roto Roto, roto Lo habéis matao Entra, entra Sí, entra ¡Gala, una gala en el pasillo, una gala en el pasillo! Me guarda la vuelta Me pone Cuidado, Camas Joder, tío, ahí hay dos lápidas ¡Punto caliente identificado! ¡Punto caliente identificado! ¡El enemigo ha tomado el punto caliente! ¡Wow! ¡Viene, viene, viene, viene! No, muerto, muerto, muerto Sí, está aquí en la izquierda, ¿eh? Lo mato, muerto ¡Punto al fondo! ¡Una bala, una bala al fondo! Lo matáis Mato otro ¡Oh! Os queda uno, ¿eh? O dos Tres en el punto caliente ¡Punto caliente disputado! ¡Punto caliente disputado! ¡Te esco muy malísimo! ¡Una bala, con esta una! ¡No! ¡No! ¡Ay no! ¡No! ¡No, no lo vale! ¡Noooo! ¡No, tío! ¡Noooo! ¡Qué puta suerte! ¡Quédate, quédate, quédate! Quedad ¡Quédate aquí, quédate! No vayáis, no vayáis, no vayáis, no vayáis, chavales. Me dais el respaldo. Aguántate. Uno por roto. Me he ido uno por roto, eh. Va, me mata uno por atrás. Uno por... Por el guarda interior. Y roto, roto. Y va por andamio, eh. Por andamio o por abajo. No, por andamio, claro. Andamio, andamio. Me he escuchado a un hombre dentro, tío. Hay uno... Ah, atrás del... Muerto uno, va. Muerto todo el fondo. Alto el fondo tocado. Me mata, tío. No podía. Ese, ese, buena. Están por el puente, eh. Cuidado por el medio, chavales. No, me han matado. Han puzado todos, tío. Joder. Tenían la puente y me ha quitado. No, 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 no. Madre mía. Van a puzsear, eh. Disponcarse a ir a la siguiente posición. Derecha, yo no puedo. Oh, me mata. Otra derecha. No, 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 no. Lo matas. Lo matas. Loto, 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 loto. Vale. Chiringo, chiringo. Me mata. Va con una puta cabada. Yo voy con la nube. Cuidado, cuidado. Qué asco de arma, tío. En el cuarto de ser que no vale para nada, eh. Buena. Buena. Tronado, tronado. Tronado, tronado. El enemigo ha tomado el punto caliente. No, me está mirando el cabrón. Hay un chiringuito. Esta es la puerta del chiringuito al que está puntuando. Chiringuito, chiringuito, chiringuito. Esta es la puerta del chiringuito al que está puntuando. Esparadla a través de la puerta. No, hay otro, hay otro, hay otro. Hay otro, hay otro maldito. Terce. No puedo, tío, si no estamos. Hay un chiringo. Chiringo, chiringo. Sale para atrás. Están de helles, eh. Bueno, bueno, bueno. Bueno, bueno. Hostia. Estoy uno de rachas. No, me mata uno de rachas, tío. Joder, una bala, tío. Te va por la puerta. Te dan tres por ahí. Te dan tres por ahí. Una bala. Tira el coche. Agáchate y tira el coche. ¡Punto caliente disputado! ¡Una bala! Me ha tomado, me ha tomado en el hell y he estumbado. Me cago en tu puta, madre, tío. Qué suerte. No hay nada. No hay nada más, tío. Va, va, va. Aguanta y aguanta y ayudarle, ayudarle, chavales. Cuidado la falda, eh. Cuidado la falda. Seguramente se me aguanta. Otro wall run. Cuidado. Otro más, otro más. Otro más delante, derecha. ¡Una, qué guay! Me mata. Hay dos adelante. ¡Buena! ¡Otoma! ¡Va, va! Que hemos remontado. A ver, eso es el siguiente. Me hemos remontado. Uno ha roto ya, secuela. Se tira. ¡En camino! Se cuela ya, eh. Bueno, nunca más. Vigila, vigila. Vigila. Un tocado, un tocado, un tocado. Bueno, ¿qué tiene el chiringuito? ¿Te sabes que tiene el chiringuito? Uno de ellos. ¡Está más, está más, está más. ¡No! ¡No! ¡Me mata! ¡Están viendo el fondo! Está ahí, está ahí del kiosco. Está ahí del kiosco. Está ahí del kiosco, hay uno. ¡Nuestra táctica es incompatible con el éxito! Uno arriba, en chiringuito. Uno para atrás, uno para atrás, por su teoría. Dos chiringuitos. Casi cruz. Dos chiringuitos, chiringuitos muy tocados, chiringuitos muy tocados. Está abajo, tú. Detrás de... Mario ese. Deshacerlo, deshacerlo. ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Rote! ¡No me mata, le rote! ¡No me mata, le rote! Sí, es que estamos muertos, le voy a acertiva. Tienen el punto caer. Están rotando ya. Hay uno rotado ya, eh. Lo bueno, ¿sabes? No, tío. ¡Aguanta, aguanta, aguanta, aguanta! ¡No te traes una pala! ¡Te ha tocado con piña! ¡No! Me ha matado por detrás, tío. ¡Madre mía! ¡No lo tengo! Es que la cava... Es que la cava en la hostia. Punto caliente identificado. Compara con la puta en el cuarto. El enemigo ha tomado el punto caliente. Mato uno. Que vaya, se han puesto en serio esta gente. A derecha, a derecha, a derecha. Está muerto. Lunar detrás, lunar detrás. No puedo, no puedo. ¡Que va una mala! ¡Que va una mala mala! ¡Métese, metese! No va, va. Se han salido, se han salido ellos, eh. De los Hartons. Tienen el punto caliente. Una bala, una bala en el hotel. Estoy mirando hotel. Yo estoy mirando. Tira el pasiquete, tira el pasiquete. Tira el pasiquete. Tira el pasiquete. Tira el pasiquete. ¡Penalene! no, no, no. No, 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 no. El enemigo ha tomado el punto caliente. No, 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 no. En el bus. La chavale, va, 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 va. Va, 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 va. Bueno, bueno. No voy a dejar. No voy a dejar. El enemigo ha tomado el punto caliente. ¿Dónde voy a dejar? ¿Habbi? Sí, 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 sí. Me quedaría atrás contigo tú. ¡Ehh, hay un loco! Hay un loco viñigo. Me mata. Me mata al fondo, al fondo. Buena. Oh, me entra el punto. Otro más. Buah, qué pena, tío. Aguanta en el fondo, no en detalle. No, no, igual. El enemigo ha tomado el punto caliente. Qué joder, avea, mi puta. Tengo uno aquí en medio. Vamos. Tengo uno, tengo otro punto caliente. 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 No. Qué volada. Tío. Está el Franco afundando en 30 sumes. El que estaba en el anterior. Está con pinzas en cámara. Tiene punto caliente establecido. El enemigo ha tomado el punto caliente. Tienen el punto caliente. Chiringo, 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 chiringo. Tocados chiringo. Tengo punto caliente. Tengo punto caliente disputado. Queda ese, queda ese. Muerto. Voy a dar chiringo. Otro más, otro más por delante, me mata. Dos, 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 dos. Te van dos del frente. Punto caliente disputado. Dos, una bala, dos, una bala en el archetype Punto caliente disputado El enemigo ha tomado el punto caliente Me viene Bueno Tienen el punto caliente Tengo rachas, tengo rachas Esto alante, esto alante Muerto Muerto Follo tío, me lo follo tío Tónganse a ir a la siguiente posición Siguiente, estábamos en rachas Siguiente, siguiente, siguiente Siguiente, siguiente Voy, 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 voy Voy, voy, voy Queda de rachas No, me puse Vale, vale Muerto Por el medio, por el medio, por el medio Vino por el medio Va que ganamos, eh Por delante, por delante, por delante Buena, cuidado atrás Vuelto por detrás Muerto El último también está detrás, eh Otro más Medio, medio, delante Lante, lante Ya vamos en cabeza Ay, me vao No, una bala, una bala venta Y warran, warran, warran Warran, warran, warran Cuidado, warran Cuidado, warran Punto caliente Tocadísimo Aguanta Tocadísimo Buena Ganamos ahí, ganamos ahí Pónganse a ir a la siguiente posición Queda uno, queda uno Que ganamos tú Dios mío, ay Dios mío Dios, se hemos ganado tú Y yo también, tío Yo también os he follado, eh Ay Dios mío Lo grabo ya para el recuerdo No, 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 no Yo también os he follado Dios Jajaja Que grabo Ay, me mao Tú, tú No, no, no te has salvado Me cae otra vez Sí, 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 sí Sacadísimo Aguanta